Luego de recuperar el terreno ubicado dentro del Cementerio General de Tarapoto, el mismo que fue alquilado a terceros, la Beneficencia Pública de Tarapoto tiene programado destinarlo para albergar aproximadamente 5.000 nuevas sepulturas, ya que la sección antigua solo cuenta con un 20% del área disponible para nuevos entierros. Catiusca Díaz Ríos, representante de la Beneficencia de Tarapoto, expresó la necesidad de aprovechar eficientemente el terreno recuperado, dijo que planifican la construcción de una zona ecológica en la extensión recién adquirida, mientras que la parte antigua se destinará exclusivamente para mausoleos. Nuestro objetivo es transformar este espacio en un moderno cementerio que atienda las demandas y expectativas de la comunidad. Acá estamos haciendo la habilitación de esta tercera etapa del cementerio, ya que nuestra primera etapa está en un 80% ya lleno, tenemos una segunda etapa ahí, zona ecológica, la cual está en un 20% ya ocupado y esta zona que ya pertenece a nosotros como Beneficencia estamos haciendo ya la habilitación para una tercera etapa que va a ser nuestra zona ecológica, no solo venta de terrenos. Lo que son nichos y sepulturas van a ser la primera y segunda etapa. ¿Han logrado recuperar entonces? Sí, sí, hemos logrado recuperar ya el año pasado, 2023. ¿Ya está saneado para lotizaciones? No es un tema de lotización, es una habilitación en la cual ya está saneado, ya tenemos inscrito en la Sunar, a toda nuestra área, pues, cementerio. Está inscrito ya en Sunar como Beneficencia. ¿Tienes una idea para cuántos tumbos te podrían tener? No tengo idea, pero el arquitecto, todo este diseño va a ser un diseño ecológico, lo que un especialista, un arquitecto va a venir y lo va a diseñar. No, este, ya no, la población tarapotina ya no va a tener la necesidad de buscar en otras empresas, no, tierra porque ya la va a tener acá en nuestro cementerio, en nuestro campo santo que es, este, estamos dentro de la ciudad que nos queda más cerca, ¿no? Esa es una de las ventajas que nosotros tenemos como Beneficencia. Si nosotros vamos a vender como zona ecológica ya no es necesario que la población tarapotina vaya a otras, a otras empresas a enterrar a sus difuntos. ¿En la parte antigua ya no hay espacio? En la parte antigua sí tenemos, este, espacio, todavía un 20%, ¿no?, la que corresponde a mausoleos. Ahí sí va a ser toda construcción de mausoleos, como pueden ver. Esta etapa es netamente, este, ecológico. Vamos a, este, hacer un diseño más moderno y, este, arborizado. ¿Y en el caso de los tres estén van a estar de acuerdo a UB Tupac? Nosotros tenemos, sí, un tarifario, ¿no? Nosotros dentro de la Beneficencia tenemos un tarifario en la cual estamos haciendo los estudios preliminares para ver el costeo de todo este, este zona ecológica. No estamos todavía trabajando en ello. Actualmente, realizan el trabajo de habilitación del terreno para ser diseñado de acuerdo con criterios ecológicos y estéticos. Aunque aún no hay fecha definida para el inicio de las obras, espera que ese proyecto se convierta en una realidad, en un futuro cercano, indicó. Ahorita estamos en una habilitación, queremos tener primero el campo abierto, libre, ¿no?, libre de malezas para que el arquitecto pueda diseñar, ¿no?, de acuerdo a lo que va a ver, ¿no? Ahora, el tiempo no todavía lo tenemos establecido, pero primero iniciamos ya, este, con la habilitación de este espacio, ¿no? ¿Y la cuchera va a seguir todavía? Sí, la cuchera sigue, porque ahí tenemos, este, usuarios que vienen a hacer sus, este, el uso de nuestras tierras o nuestro cementerio y a veces en la parte, este, frontal de nuestro cementerio, que es la Girón Orellana, a veces no hay espacio, más aún con este tema de los ambulantes, ¿no?, que están ahí, no nos permiten estacionar, entonces nosotros tenemos acá la parte cochera, que un familiar venga, entonces ya puede estacionarse por este lado, de Manco Inca, con Girón Rosales. También quiero informarles que, este, esta gestión tiene previsto la implementación de un centro de acogida residencial, ¿no?, para jóvenes de 12 a 17 años, la cual vamos a implementar este año, porque, este, a través del MIM nos están pidiendo, este, nuevos proyecciones sociales, ¿no?, ya que nosotros como beneficencia, nuestra finalidad es la proyección social, ¿no? Entonces, este año vamos a implementar nuestro centro de acogida residencial para jóvenes víctimas de violencia de 12 a 17 años. Y para eso, este, tenemos varios eventos que vamos a hacer para recaudar fondos, porque eso tiene que tener una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Tenemos, este, sorteos, ¿no?, tenemos sorteos, tenemos programas para recaudar más fondos para que nuestra, este, implementación sea, este, lo más rápido posible, ¿no? Si bien es cierto, eh, también tenemos un, quiero, este, aprovechar este medio para ofrecer nuestro servicio ser fin. Nuestro servicio ser fin son, este, nuestra funeraria que tenemos dentro de nuestro, este, de nuestros paquetes, ¿no? Tenemos varios paquetes económicos, este, súper económicos, la cual la población de repente no sabe. Todo lo recaudado, población tarapotina, si usted viene y hace uso de nuestros servicios ser fin, eh, cochera y nuestros usos de nuestros cementerios, son para, este, este bien social que nosotros, como beneficencia, es nuestra finalidad. ¡Gracias!